Hola a todos, queridos seguidores. Bienvenidos al canal, revistas y series turcas. Hoy les traemos unas palabras impactantes de Alili Brahim Ceyhan sobre su relación con Sla Turkolu. Antes de entrar en los detalles, les recordamos que suscriban a nuestro canal y den like al vídeo. En una reciente entrevista, el famoso actor Alili Brahim Ceyhan hizo unas declaraciones sinceras que han causado conmoción en el mundo de las revistas. En estas declaraciones, Ceyhan compartió sus emotivos recuerdos sobre su relación y sus experiencias con Sla Turkolu. Alili Brahim Ceyhan dijo, si no amara tanto a la actriz Sla, nunca la perdonaría. Con estas palabras, admitió lo profundo que fue su amor y cuánto significó su relación para él. También mencionó cómo superaron obstáculos juntos y cómo su vínculo se fortaleció a lo largo del tiempo. Esta declaración reveló el mundo interior y el viaje emocional del actor, quien había mantenido en silencio su relación durante mucho tiempo. A pesar de las dificultades y los momentos turbulentos que atravesaron como pareja, estas palabras muestran cuán profundamente vivieron su amor y la fortaleza de su conexión. La declaración de Alili Brahim Ceyhan ha causado un gran revuelo en el mundo de las revistas, generando discusiones y reacciones en las redes sociales y los medios de comunicación. Aquí concluye nuestro vídeo. Gracias a todos por verlo. Adiós y cuidémonos.